...espectacular lo del Getafe... ...refaso el Villarreal que le ha metido 4 goles... ...un equipo que juega bien atrás... ...que tiene Molina, que parece que tenga 18 años... ...puedo que la primera es del Villarreal... ...yo creo que tan espectacular es lo del Getafe... ...lo del Getafe como lo de Villarreal... ...obligado... ...yo he querido que Jorge Molina fuera a la selección... ...pero Lopetegui al parecer no lo ha visto todavía... ...no, remate de Cali... ...tú estás con Jorge Molina en selección... ...no debes tener tiempo de ir al Coliseo... ...pero pasare tus convocatorias son de 50... ...pero es más fácil ir a Noeta, al Berrabeu... ...y ahí estos chavales... ...y luego... ...este chaval... ...lo que habéis rajado de Bordalás... ...y algunos pues...muchísimos... ...aquí en este programa... ...comentaste igual a la Getafe... ...por a favor... ...por a favor... ...se queda como que... ...ay... ...tan clarísimo... ...por a favor... ...a Bordalás... ...mira... ...te voy a decir algo... ...y aquí piden penalti... ...por derrida de Mario... ...verde... ...que veo que es fuera... ...de Mario a... ...más... ...yo creo que es fuera... ...querido... ...roberto... ...abordalás... ...le dieron el primer a observación de Madrid... ...de fútbol... ...a lo mejor... ...a la temporada... ...y está a punto de batir a Guaita... ...cerca de descanso... ...acción de Marmosa... ...actiro de Vergara... ...y este es el... ...el gol del Getafe... ...minuto 54... ...en un corner que saca a Damián... ...prolonga cala... ...y Ángel es el que anota el primero... ...multo que antes le hubiera anulado un gol... ...balón parado... ...jueada ensayada... ...bien... ...algo abajo... ...el 64... ...el 2-0... ...no acierta ese medio en el despeje... ...y Jorge Molina... ...Roberto... ...que tiene que ir a la selección... ...que con su edad... ...y con su experiencia... ...menudo goleador... ...menudo temporadón que está haciendo... ...Jorge Molina... ...es impresionante... ...muy buena temporada... ...el despeque estaba algo mejor... ...o qué... ...sí... ...estaba el otro día ya bien... ...estaba seco alto... ...estaba que no vea... ...y este es el 3-0... ...minuto 67... ...gol del Getafe... ...y la defensa del Villarreal... ...el Valor... ...no te faltaba pas duro... ...vergara... ...Puerta vacía... ...no notéis al Villarreal... ...muy irregular... ...muy exacto... ...que es... ...que es... ...aquí están pidiendo... ...mano de Antunes... ...hombre... ...mano es... ...el brazo ahí... ...esperante... ...ocupando... ...esperante... ...espacio... ...esto es Pizarra... ...que no sabe... ...o balon parado... ...esto es Pizarra... ...absolutamente... ...¿en qué cantidad de gente? ...a los que decíais que no iba a gente al consejo... ...bueno... ...lita es el presidente... Gracias.